Una muy reveladora entrevista con la multifacética actriz y directora Norma Martínez, en sus diferentes facetas. Siempre estoy como atenta a lo que va a venir, ¿no? A dónde puedo seguir investigando, experimentando, aportando, no sé. Presencia cultural, este viernes a las 10 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver.